Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Orqueta, hoy lunes 20 de noviembre de 2003, juega bien esa dama, persigue la ola, la pierde. Fútbol en Siloé, hoy lunes 20 de noviembre de 2003, desde la parte baja de la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. La temperatura de 21 grados centígrados, sigue brisando, aunque muy levemente, hay amenaza de lluvia para las próximas horas, quizás en la madrugada de mañana, martes 21 de noviembre. Conocí con la ola, le quitan la ola, se la quitan y al marco pegan el palo, se salva, se salva Andreas, pegan el palo. La dama, muy bien metida la ola, se le va a Potosí, así se juega fútbol, en Siloé, Cali, Colombia, hoy lunes 20 de noviembre de 2003. Dílago la ola, Richie en el arco, al fondo, cabezazo, se salva Andreas. Dílago la ola, Richie en el arco, al fondo, cabezazo, se salva Andreas.